Bailar de todo, se hizo Zambuco y Chabacá Que la alegría de la vida de Bregia No se preocupa ni ni de cantar Por todo aquello, por todo aquello que nada afecte A nuestra música popular Hablando de todas nuestras tradiciones Tus cariños son valiosos de mi tristeza Te aceptas y estoy cantando tocando Me cortas con tus sueños Me agarras con el amor Y no tienes que decir Me diré mi amor, me lleves en cargo A mi amor suelo enunciar A otro lugar me tengo que ir Por todo aquello, me lleves en cargo Y no tienes que decir Me voy a cambiar Me voy a cambiar Que el llanto no se va a durar La llanto no se va a durar La llanto no se va a durar ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!